... Nos encontramos con Darío Treco, que es el vicepresidente del Club Ferrocarril Oeste, Intendente Alvear, y disfrutando nosotros de esta gran fiesta, este festival nacional de domo y folclore que ha traído muchísimo público este año, ¿no? Sí, la verdad que muchísimo público, hemos trabajado para atraer esta cantidad de público, lo sorprendió igual de todas maneras, hace 18 años que no se ve esto, la verdad que sorprendido y contento, muy contento por lo que se ha logrado. Hoy escuchamos las autoridades provinciales que decían que es la fiesta más importante que tiene La Pampa, y escuchando como hablan ustedes, creo que se ha recuperado, ¿no? Sí, fue la idea cuando entró esta comisión nueva, todo joven, o sea, nuevo en esto, gente que nos colabora con la gineteada, era levantar el festival. Y hace 3 años, 2 años y medio venimos trabajando en esto, y creo que el objetivo está en un buen camino. Trabajamos muchísimo para esto, recorriendo la provincia, haciendo propaganda, contratando a los mejores cantores, a los mejores jinetes, a los mejores tropicias, y bueno, para nosotros la verdad que es un orgullo, la verdad de esto. Y la satisfacción de ver tanta gente, ¿no? Exactamente, sí, el orgullo de ellos es que la gente te responde, te responde y te agarra confianza, te tiene confianza, y bueno, contento, contento. Hoy han metido más gente quizás de la cantidad de habitantes que tiene Alvear, ¿no? Sí, exactamente. Hoy yo decía, el pueblo se concentró en el estadio, en la cancha, porque Alvear era un pueblo de 10.000 habitantes, y hoy si no estamos pasando los 10.000 habitantes, andan muy cerca. Veíamos gente de distintos puntos de La Pampa, lo que habla de la buena convocatoria, ¿no? Sí, sí, de La Pampa y de provincia de Limitrofe. Recién estaban enviando carteras que hay gente de Río Cuarto, de Achira, de Lincoln, de Ameguino, de General Pinto, hay gente que estuve hoy. Entonces, lo que hicimos, el trabajo que hicimos recorriendo toda la zona, dio su fruto porque la gente se llegó hasta el Parque de la Tradición. Y este domingo hay fútbol, ojalá que puedan coronarlo con un triunfo, ¿no? Ojalá, y debutamos en el argentino, ojalá se pueda coronar mañana con el partido, ganando mañana, pero bueno, eso es un deporte, se gana, se pierde. Entonces, esto siempre queremos ganar, en el festival queremos ganar siempre, no es lo otro, bueno, se pierde, se empata, es otra cosa. Hay que ver cómo queda la cancha después de la jineteada, ¿no? No, sí, yo pienso que el campo está en un buen estado. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, está muy bien. A lo mejor el piso medio duro por falta de agua, pero bueno, no, no, se mantiene siempre bien todo el año. Una gran fiesta que duró toda una semana, ¿no? Arrancó el sábado pasado con el chaqueño y hoy cierra de una manera espectacular con los nocheros. Sí, sí, la verdad que para nosotros es una gran fiesta. Fue un desafío muy grande porque no sabés en estos espectáculos al aire libre, o sea, arriesgar tanto, invertir tanto, te toca una noche de lluvia y te echa a perder todo. Pero bueno, tuvimos la gran suerte que el tiempo lo ayudó y salió redondito todo. Y hasta fresco está. Y hasta fresco, sí. Hubiese un poquito más de calor más lindo, pero bueno, no se puede pedir todo. No, no, la verdad que muy, muy feliz. Bueno, gracias y felicitaciones, ¿eh? Gracias, es muy amable ese día. De esta manera dialogamos con el vicepresidente del Club Ferrocarril Oeste, que han tenido un sensacional festival nacional de domo y folclore en Intendente Alvear en la provincia de La Paz. ¡Suscríbete al canal!